La geometría de los ladrillos de la fuente colonial de Chiapas de Corzo acompaña la historia de esta pintoresca comunidad ubicada en la entrada del cañón del sumidero en Chiapas. Los rombos forman trazos octagonales en sus columnas, recordándonos la arabesca herencia de la colonia española en Chiapas. Catalogada en un estilo mudéjar, esta fuente colonial otorgó el sumiso de agua a los pobladores del nuevo asentamiento colonial, llevando el agua hacia las vertientes que alimentaba a indígenas y ladinos por igual. Y con el agua suministrada, pudo florecer la identidad sostenida por sus arcos en Chiapas de Corzo. Según el cronista Antonio de Remesal, los frailes dominicos encabezados por Don Fray Rodrigo de León dieron el trazo y construcción de la fuente para convertirla en el centro de fusión colonial más importante en América. Es la pilona de Chiapa de Corzo, construcción que esta semana cumple 460 años de edificada, no solo en su estructura, sino en la identidad de todos los chiapanecos.